Bueno, tres utilidades que nos trae Windows Por si no tenemos a mano otra cosilla, ¿vale? Un ordenador viejo que no está conectado a internet Podemos comprobar el disco duro fácilmente dándole a equipo Vamos a hacer botón derecho y a propiedades Y hay tres cosillas que siempre podemos hacer Aquí en herramienta es comprobar los errores, ¿vale? Que en MS2, en el antiguo es CHKDSK Pero aquí lo podemos ejecutar Vamos a iniciar Amigo, bueno, pues lo voy a hacer la próxima vez que reinicie Porque como ahora lo estoy usando, no me deja Así que está programado y cuando reinicie Va a tardar mucho en reinicie Van a salir muchas letras blancas sobre el fondo negro De que lo está comprobando A ver si puedo hacerlo De propiedad de herramienta Comprobar Lo tiene que desmontar No, 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 no No, no, no Lo programo para después Bueno, para cuando arranque Ya me lo comprobará ¿Vale? Otra cosilla que puedo hacer Tanto en C como en D Es desframentar el disco Desframentar el disco quiere decir Que conforme yo voy Lo hace Muy listo él Y no está ni fragmentado en INA Vamos a analizar los discos Conforme voy copiando y borrando archivos Se van quedando espacios en blanco Entonces cuando tengo que hacer un archivo Tengo que dar varios saltos Y eso es un rollo patatero Entonces para no tener que dar varios saltos Lo que hago es desfragmentar Que pone todos los archivos consecutivos Todos los sectores que forman parte De un archivo consecutivo De forma que se lea más rápido ¿Ok? Entonces desfragmentar es importante Tarda un montón Pero es importante hacerlo De vez en cuando De hecho está programado y lo hace Si yo no le digo nada ¿Ok? Deja que se analice Y mientras voy a ver la última utilidad Que En general liberar espacio ¿Por qué vamos a usar Liberar espacio un disco? Pues porque muchas veces se nos queda Parte en la papelera Archivo de sistemas Etcétera Que es verdad Me va a decir Esto lo hace el Ccleaner ¿Vale? Pero este también Entonces si no tenemos acceso a Ccleaner Lo podemos hacer con este D Está limpito Porque yo lo tengo siempre limpito 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 A ver Limpiar si lo de sistemas Nada Yo tengo limpito Limpito Vamos a hacerlo en C A ver si me quiere liberar espacio ¿Vale? General Liberar espacio Y empieza a hacer su cálculo Sus cosillas Y en un momento Lo que nunca vamos a hacer Es comprimir la unidad ¿Vale? Pero liberar espacio sí ¿Ok? Ni no ni no ni no Vamos a ver Está analizando Va a tardar más Lo que quita Luego lo voy a hacer en clase ¿Vale? Si no me va a tardar Lo más grande Y vamos a liberar espacio Bueno pues estamos Vamos chicos Vamos Vamos Venga Venga Para que salga ya Y podamos Anularlo Vamos chicos Bueno pues mientras Voy a hacer otras cosillas Claro Estoy aquí esperando A que el Windows Diga de Liberar espacio El Ccleaner Ya lo hubiera hecho Y lo sabemos ¿Vale? Pero bueno Es lo que hay Quiero decir que Si no tenemos otra cosa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hombre No que va Que va Sigue El sigue a lo suyo Bueno yo voy a hacer una fotillo De mientras ¿Vale? Para mañana Para que tengáis teoría Por si va a aburrir Vamos El tío está ahí Que se ha quedado Que no vean Vamos a ver Venga Yo de mientras Hago mis fotillos A ver A ver Hay que se me ha ido No me fastidie A ver Ahí se ha quedado A ver Ahí se ha quedado Tío Si libera espacio Lo voy a quitar Le voy a poner otra vez Porque ya esto Es de que son de C Botón derecho Propiedades Liberar espacio No quiere Por nada Ya lo hace usted En clase Si no quiere No quiere Lo reinicio Y ya está No quiere No quiere No quiere No quiere Gracias por ver el video